Desde la CESUS-CV destacan el cambio de cinco ministros del gobierno de Luis Arce Catacora y señalan que estos cambios son parte de las conclusiones del cabildo de octubre de la gestión pasada. El cambio en el gabinete ministerial del presidente Luis Arce se debería al bajo rendimiento de estas carteras de Estado, la poca coordinación con las organizaciones sociales y dando cumplimiento a los compromisos y conclusiones asumidas en el denominado cabildo del pueblo realizado el pasado mes de octubre del 2023. Nuestro hermano presidente también ha cumplido el punto del cabildo, que es el cambio de ministros, aquellos ministros que estaban realizando un mal trabajo, haciendo quedar mal a nuestro hermano presidente. Dentro de eso son los primeros ministros que han observado las confederaciones, no solo nosotros como CESUS-CV, sino también las otras confederaciones que han observado. No había atención de parte del ministro de Educación, era el primero que ha sido totalmente observado. No había esa coordinación con las organizaciones sociales, ni también con nuestros hermanos campesinos. Siempre estaba discriminando a nuestros estudiantes en las normales, a nuestros hermanos directores y a toda la gente del campo. Eso ha sido un pedido exclusivamente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, porque el ministro no quería coordinar con nosotros. Nos hacía esperar una hora, siendo nosotros ejecutivos nacionales, una hora esperando en la puerta, y a veces ni siquiera nos recibía. Y yo creo que este ministro tiene que poner y ajustar también, porque sigue habiendo también viceministros que sigan haciendo esperar a nuestra gente, porque ellos se deben a nosotros, no nosotros a ellos.